Por razones de la naturaleza o el destino, algunas razas de perros terminan mezclándose y dan paso a un nuevo ejemplar o un fantástico amigo que puede acompañarte durante mucho tiempo. Los perros mestizos son parte de nuestro día a día y son los de mayor porcentaje en todo el mundo cuando hablamos del reino canino. Amigos, sean bienvenidos. En este video estaremos conociendo cómo son algunos perros de la raza Husky Siberiano. Cuando se mezclan con otras razas, te sorprenderá saber que algunas ya tienen nombre y que otras se están realizando para evitar problemas de salud y genéticos que presentan estos canes. Otras también ocurren por azares del destino y por otras cosas más. Antes de conocerlos es importante saber, ¿es malo el cruce de razas de perros? Realmente todo depende. Cuando se quieren cruzar razas de perros muy grandes con pequeñas, presentan un peligro para las crías, pero también para la madre. La diferencia de tamaño entre ambos ejemplares debe ser considerada. Un perro muy grande puede generar daños durante el acto sexual a una perra de raza pequeña. En estos casos, la procreación también se dificulta frente a la posibilidad de tener cachorros muy grandes. Estos pueden morir atrapados en un vientre muy pequeño y complicar la vida de la madre. Lo mejor es que el cruce no sea forzado. En la naturaleza vemos cruces que simplemente ocurren de forma accidental o es montaña. Esto es lo mejor, debido a que el proceso de apareamiento no es forzado para los participantes. Sin embargo, existen otros que son muy difíciles y pueden generar daños a la mascota. Este video lo realizamos con fines recreativos. Entendemos que para que una raza nueva nazca se deben realizar cruces. Sin embargo, esto comienza por los azares del destino o por un proceso cuidadoso que dura algunas generaciones. Un perro es tu amigo. Y si no tienes los conocimientos, lo mejor es disfrutar de las cosas como están. Y si no tienes los conocimientos, lo mejor es disfrutar de las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que le des like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.